Hoy tenemos una nueva corista aquí con nosotros, su nombre es Lía Grace López y ella nos va a ayudar a cantar las palabras que ella pueda decir de cada una de las canciones. Vamos a cantar el Tío Encuentro. Tío Encuentro 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 ¡Gracias! Los que están a su lado denle una sonrisa, un saludo Bendiga a aquellos que están a su alrededor Todos sean bienvenidos esta mañana, amén Quisiéramos iniciar esta mañana Muchos de los que estamos aquí ya sabemos que hoy estarán pasando nuestros hijos Estarán participando Y pues un poquito aquí de... Nos confundimos un poquito entre las sillas y todo Eso y pues espero que puedan mirar, amén Solamente hay campo para tantos Si los niños tratábamos de que todos estuvieran acá enfrente Ahorita ellos van a estar entrando Así que tengamos un poquito de paciencia Y ahorita vamos a gozarnos todos ¿Qué les parece? Amén Bueno, yo quiero leer una escritura que se encuentra en el libro de Mateo Capítulo 18, dice así En esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos Y les dice, les aseguro Que para entrar en el reino de Dios Ustedes tienen que cambiar su manera de vivir Y ser como niños Porque en el reino de Dios Las personas más importantes son humildes como este niño Si alguien acepta a un niño como este Y acepta a mí Amén